Ahora sí, ya empezó la segunda temporada. ¿Qué les espera Águila a sus amigos? Vamos a ver el primer capítulo. Águila, la serie animada. Listo, ¿no? ¡Allá va! 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 No escaparás, esta vez. ¿Y lo atrapaste? Ya, odio. ¡Oh! ¡Lo tienes! ¡Y detecta otra señal! ¡Ay! ¡Lo tiene, bolador! A ver... ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Ono y dos! ¡Uno y dos!! El bosque es nuestro hogar, donde podemos vivir en armonía, donde todos podemos vivir en paz. ¿A qué las cachuchas? ¡Por las mangas de mi abuela! ¡Cuidado con esa cosa! ¡Kozo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Oh! ¡Un ricachu bebé! Ah, un robot. ¿Ya vieron? Todos los árboles están marcados. ¡Bibu! ¿Qué significa todo esto? Eh, Pita. Esas hojas que tienes en la cara son... Y alga venenosa era... ¡Ay! ¿Qué habrán sido esas marcas en los árboles? Es lo que voy a investigar. Buenas noches, Ciudad Arcilla. La noticia de último momento. Nuestro amado líder impulsará las ocho grandes, magníficas reformas que salvarán a Ciudad Arcilla. Muy pronto, los diputados las aprobarán y... ¡Ah, vaya! Nos acaban de informar que ya aprobaron dos. Así que entra en vigor la reforma ecológica, en la cual se reciclará el bosque en un centro comercial. ¿Qué, qué? ¿Es en serio? Así es. El bosque se convertirá en el mejor centro comercial con 5,000 lugares de estacionamiento, pista de hielo seco, baratijas para comprar y una gran oferta de trabajos forzados. ¡Ahem! Empleos bien pagados. Y en otras noticias, la segunda reforma aprobada es que habrá algunas pequeñas restricciones en Internet. Eso es todo por hoy. Salve Calcetín y los grandes empresarios del centro comercial. ¿El bosque? ¡El Internet! ¡El Internet! ¡El Internet! ¡El Internet! ¡El Internet! ¡El Internet!